Muy buenas noches. Buenas noches. Muy buenas noches, Juan Francisco, bienvenido. Buenas noches, Jamie, bienvenida. Vamos a esperar unos, un minutito en lo que se incorporan las demás personas para que podamos ingresar, iniciar, perdón, con lo que sería el curso de Excel Intermedio. Buenas noches. Buenas noches, Raúl y bienvenido. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Para los que ya me, ya ingresaron, me podrían confirmar si ven mi presentación, por favor. Sí, ya me aparece Ok, gracias Claudia y Paola, bienvenidas Buenas noches Hola, hola Hola, buenas Bueno, muy bien Ya vamos a esperar a que se conecte La compañera que acaba de incorporarse Me gustaría saber si todos tienen acceso al micrófono Todos pueden hablar Karina, buenas noches Buenas noches Bienvenida Gracias, gracias Ok, muy bien Solamente confirmarle Espero que me puedan Puedan ver mi presentación Si ustedes ven que veo Para un lado es porque tengo una segunda Pantalla, verdad, para poder Proyectar y poder estar al pendiente De ustedes también A través de mi otra pantalla Bueno, antes que nada Darles la bienvenida Al curso de Excel Intermedio Esto es Gracias a Inglés Corporativo Bienvenidos Todas y todos Vamos a comenzar Verdad Primeramente Este Vamos a ir Paso a paso Desarrollando una temática Vamos a ver primero una teoría Luego vamos a ver Un ejemplo Y luego vamos a hacer Un ejercicio Ok Cada bloque de esto Pues tiene un cierto tiempo Pero también Me permite a mí Contestar cualquier duda Que ustedes tengan Verdad Vamos a comenzar Verdad Primero Me voy a presentar Mi nombre es Carlos Mauricio Galdámez Y soy facilitador Acreditado por Insofor Soy técnico En ingeniería En sistemas Y estoy estudiando Una licenciatura En informática educativa En la Universidad De El Salvador En línea Bueno Dentro de mis áreas De capacitación Pues está Esta parte de Ofimática Que me gusta mucho Porque siempre se aprende Algo nuevo También estoy en el área De diseño web Diseñando páginas Y sitios web Maquetación Animación Verdad Todo lo que corresponde A la parte de HTML Y CSS Además Diseño gráfico Mantenimiento de computadoras Y celulares Y pues estoy ejerciendo Gracias a inglés corporativo Lo que es Como tutor Y virtualizador De contenido digital Como les decía Verdad Esta es una faceta Que gracias a inglés corporativo Pues lo estamos llevando A cabo Y pues es Un placer Para mí Poder Servirles Servirles A través De esta plataforma Verdad Como lo es La comunicación En línea Por acá Verdad Para que me vayan Conociendo Esta presentación Se la voy a Proveer A todos A través De la Del grupo De whatsapp Por los que No están No se han agregado Pues al final Les voy a dar Una oportunidad Tiempo Para que se agreguen Muy bien Estamos en la semana Uno Y vamos a ver El tema O mejor dicho El grupo de temas De funciones Lógicas Y condicionales Estas son Parte de las Referencias De excel Verdad Yo espero Que ustedes Tengan O ya Hayan tenido Alguna experiencia Trabajando con excel Me gustaría saber Así rápidamente Verdad Jamie Si ha usado Excel Anteriormente Por acá Jamie Sí Buenas noches Buenas noches Este Por La área laboral Me tocó usar excel Ok Ya lo hemos usado Muchas gracias Juan Hernández Buenas noches Este Si por Tanto El bachillerato Parte de la universidad Y lo que vendría Haciendo mi trabajo Este Si me ha tocado Usar excel Muy bien Gracias Excelente Raúl Sánchez Ya ha usado excel Excel Si ya he tenido La oportunidad De usar excel Gracias a Trabajo Y también A la universidad Muy bien Gracias Claudia Ayala Sí También Ok Eso es muy bueno Verdad Karin Paola Perdón Y buenas noches Tanto en Cuando estaba Siendo en bachillerato En la universidad Tuve la oportunidad De usarlo Muy bien Gracias Paola Karina No sé si me escucha Sí licenciado Perfectamente Eh Usted ya había usado Excel anteriormente Sí Pero no lo domino Muy bien Que se diga Ah ok Por eso me amaba La atención El curso Excelente Vamos a ir viendo Eso Para que le vaya Quedando muy claro Edwin Joel Hola Buenas noches Sí Ya he usado Excel Y de hecho Que es parte De mi ámbito Laboral Pero Quiero aprender Bastante Porque no sé Mucho La verdad Del programa Ok Que bueno Y por último Tenemos Gracias Edwin Y Glenda Ya ha usado Excel Vamos a ver Si está por acá Glenda Glenda Alfaro Bueno Estaba también Pasando de no ser La vez lista Gracias ahí A los que pudieron Participar Vamos a continuar Entonces Y vamos a empezar En este En esta semana Con una función Muy pero muy importante Por acá me escribieron Por el chat Vamos a ver Ah ok Está bien Glenda Cualquier cosa Nos Nos escribe Por favor Por el chat Por acá voy a estar pendiente Muy bien Vamos a empezar A conocer Bueno Algunos quizás Ya la han usado Verdad Y es la función Si El objetivo De esta clase Es que ustedes Al final Puedan comprender Y a la vez Utilizar La función Si Para evaluar Una condición Ya sea falsa O verdadera Esta parte De la función Si Cuando evalúa Una condición En muchas ocasiones Nos tiende a despertar Cierto Desconfianza En el sentido De que Tal vez nos sentimos Incapaces De poder entender O comprender Ya que esta parte En cierta medida Necesita un poco De lógica Verdad Y nosotros A veces Conforme vamos Usando el programa Como decían Por ahí algunos Que lo hacemos A prueba y error A prueba y error Haciendo Y tratando De comprender Pero en muchas ocasiones No tenemos Ese tiempo Para dedicarle Verdad Para poder Comprender realmente Cómo es Que funcionan Estos elementos Llamados Funciones Recordemos Que no es lo mismo Una fórmula Que una función Una fórmula Es un elemento Que nosotros Construimos Usando Referencias Absolutas O relativas De la Maya de Excel O sea De la cuadrícula De Excel Y las funciones Son palabras Reservadas Dentro de Excel Que se pueden usar Dentro de Excel Para que ejecuten Ciertos procedimientos Sin que nosotros Nos demos cuenta Realmente De todo lo que Lleva inmerso A hacer ese procedimiento Vamos a seguir Por acá Verdad Y vamos Con un buen Ritmo Aprendiendo Vamos a ver Cómo nos va Ahora ¿Qué hace la función Si? Bueno La función Si como lo dije Anteriormente Evalúa Evalúa Una expresión A la cual Vamos a llamar Como condición Esta condición Deberá Devolver Deberá Deberá Devolver Dos Respuestas Ya sea Una como Verdadera O una Como falsa Eso es lo que Nos menciona La teoría ¿Sí? Bueno Pero ¿Y en qué Momento Una condición Podrá ser Verdadera O podrá ser Falsa Obviamente Cuando el Ámbito Se cumpla Por ejemplo Si yo tengo Una persona Verdad Que tiene 16 años Establezco Una condición Donde diga Si Esta persona Tiene Más O es Mayor A 18 años Se le emitirá El DUI Si no No se le emitirá El DUI Como este chico O esta chica Es menor De edad Obviamente El documento No se le puede Emitir Entonces En esos En esas Situaciones De condicional Es cuando Nosotros Podemos Establecer El uso De esta función Cuando nosotros Queremos evaluar Algo Con respecto A otro A otro ámbito Nosotros podemos Ocupar Esta función Muy bien Esta es la sintaxis Vamos a ver Para los que no Saben lo que es La sintaxis La sintaxis Es la forma En la que se Construye Una función En este caso La función Si Verdad Como lo vemos Acá Viene dada Permítame un momento Viene dada Por La palabra O el signo Igual Si Verdad El signo Igual Si Y la palabra Si Perdón Y luego viene Una prueba Lógica Si La prueba Lógica Está Puede ser Lo que les decía La condición En este caso Donde evaluemos Un valor Con otro valor Luego de eso Tenemos Aquí Hay Un pequeño error Y es que Si ustedes Notan Acá tenemos Que Está Después de la prueba De lógica Hay un separador En este caso Es una coma Pero en nuestro caso Vamos a usar El punto Y coma Ok Esto también Lo pueden ver Cuando están construyendo La función Y ahí se pueden percatar Si van a usar coma O punto Y coma Luego Del punto Y coma Vamos a poner Un valor Si es verdadero Es decir Si la condición O prueba Lógica Se cumple O sea Es verdadero Entonces Que haga Lo que está Entre los primeros Corchetes Ahora bien Punto Y coma Dijimos Verdad Que Íbamos a sustituir En esta sintaxis La coma Por el punto Y coma Si la prueba Lógica No es Verdadera Entonces Vamos a hacer Lo que dice Donde dice Valor Si Falso Me gustaría Saber Si la sintaxis Se entiende Verdad A ver Pueden participar Abriendo su micrófono O escribiendo En el chat Me gustaría saber Si esto Se ha comprendido Verdad En parte La teoría Si 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 se comprende Ok Excelente Gracias Juan Es importante Verdad Que todos Aquí Participemos No nos quedemos Con las dudas Vamos Entonces Luego de la sintaxis Vamos a ver Algo muy importante Gracias Raúl Y es que Tenemos Una pequeña Ventana La ventana Argumentos De función Esta ventana En su momento En la práctica O en el ejemplo Vamos a ver Donde es que Por donde es que Se abre Si Y es cuando Seleccionamos La función Cuando podemos ver Que argumentos Y los argumentos Son Los tres elementos Que incorporan A la función En este caso La función Si Incorpora Como muestra Acá Una prueba lógica Un valor Si verdadero Y un valor Si es Falso Si Por acá Hay algunos mensajes Dice que Compruebe Si se cumple Una condición Y devuelve Un valor Si evalúa Como verdadero Y otro Si se evalúa Como falso Y escuche bien Lo que dice Que es una prueba Lógica Es cualquier Valor O expresión Que pueda Evaluarse Como verdadero O falso Si Vamos a ver Cuáles son Esas expresiones Que se pueden Evaluar Como verdaderas O como falsas Muy bien Por acá Está la descripción De los argumentos La prueba lógica Es obligatoria Si La prueba lógica Es obligatoria Cualquier valor O expresión Que pueda evaluarse Como verdadero O falso Si declaramos O iniciamos La función Si Entonces Obviamente Tenemos que declarar La prueba lógica Es Es inaludible No podemos Crear una función Si Sin su Prueba lógica Ahora bien El valor Si verdadero Y el valor Si falso Pues son No obligatorios Es decir Pueden que vayan O puede Que no vayan Pero usted me va a preguntar Bueno profe Y entonces En este caso ¿Por qué vamos a poner No vamos a poner El valor Si verdadero Bueno Es que más adelante Vamos a ver Una función Anidada Entonces En lugar de que haya Un Un valor Si es verdadero Va a haber otra función ¿Estamos? Entonces El valor Si verdadero Y el valor Si falso No son Obligatorios Mientras que La prueba lógica Si lo es Si Muy bien Hasta el momento Hemos abarcado Casi toda la teoría Del tema Si Me gustaría saber Si ustedes Han asimilado ¿Verdad? El concepto El concepto De la función Si Y qué argumentos Necesita Para que funcione También saber Cuáles son los argumentos Que son obligatorios Y cuáles No son obligatorios Estos son los tres aspectos Que hemos desarrollado A este caso A este nivel De 20 minutos Que vamos desarrollando Esta clase Si No sé si hay alguna pregunta Hasta el momento Me gustaría Saber Si tienen algún comentario Al respecto de la función O al respecto De lo que hemos visto Por mi parte La teoría Si está Claro Tal vez ya Creo que con el ejemplo Ya Podríamos Aclarar todo Excelente Muy bien Gracias Claudia Y es Claro Vamos a Terminar de ver Algunas observaciones Importantes Que quiero que queden Muy claras Ya que Hay que ver esto Son puntos Muy específicos Ya Con respecto A los argumentos El primero es que Dice Si se omite el valor Si es verdadero Y la prueba lógica Resulta verdadero Entonces La función Va a devolver Cero Óigase bien Si Y si se omite Dice El valor Si falso Y la prueba lógica Resulta falsa Entonces La función Devolverá el valor Entre comillas Un texto Falso Si O sea que A esto A lo que yo les mencionaba De que Hay momentos En donde vamos a omitir Como lo va a ser Cuando veamos La función Anidada Y habrá momentos En donde Recibamos Alguna respuesta De parte De Excel Si Entonces Repitiendo Cuando la prueba lógica Carezca de Eh Valor Si es verdadero Va a devolver Cero Pero si Fuese Falsa Y Careciera De la prueba Del valor Si es falso Entonces Me va a devolver La palabra Falso Vamos con el ejemplo Dice por acá Que la función Si avalúa El resultado De una prueba Lógica Eso ya lo habíamos Escuchado La cual Ingresamos En su primer Argumento Si O sea Después de la función Del nombre Del signo igual El nombre Si Y entre paréntesis El primer argumento Es la prueba Lógica Y Este reaccionará De diferente manera Con base al resultado De dicha prueba Lógica Si el resultado De la prueba Fuese verdadero Dice Devolverá algo Si no Devolverá El siguiente Argumento ¿Verdad? Eso es lo que dice Por ahí En la teoría Y por ahí Expresa un ejemplo Dice En la siguiente Fórmula Tenemos una prueba Lógica Dice En el primer Argumento De la función Para saber Si el valor De la celda A1 Es mayor O igual A 60 Si el valor De la celda A1 Es mayor O igual A 60 Entonces Dice que va A imprimir Un valor Texto Ya Con la palabra Aprobado Si Si El valor Que esté en A1 Fuese Perdón Vamos a ver Es que en la imagen Hay algo Hay una situación Peculiar Si Si el valor De la celda A1 Es mayor O igual A 60 Entonces La prueba Lógica Será verdadera Y va A imprimir Aprobado Si es mayor De 60 Mayor O igual Ya ahí Ya tenemos Nosotros Una prueba Lógica No sé Si se alcanza A ver Acá donde anda El puntero Dice A1 Con el signo Mayor Y el signo Igual Consecutivo Y el valor Numérico 60 Si Tengo A1 Que es este Valor Que está acá No lo vamos Vamos a especificar Con un valor Que no lo sabemos Y lo que se hace Es que el valor Que tiene A1 Se evalúa Si es mayor O igual A 60 Si el valor De la celda Es mayor Entonces imprime Aprobado Si el valor Es menor O igual A 60 Imprime Reprobado Hay que tener Mucho cuidado Cuando las expresiones De condición Tienen el signo Igual Por ejemplo Acá Pregunta Y me contestan En el chat Si gustan Si el valor Que está En A1 Fuese 60 Así como está La expresión ¿Cuál sería El resultado? A ver ¿Alguien? Creo que sería Aprobado Correcto Correcto Muy bien Glenda ¿Por qué? Porque estamos Preguntando ¿Es 60 Mayor O igual? Óigase bien O es mayor O es igual A 60 Entonces Imprime Aprobado Ahora la misma Pregunta Pero sin el signo Igual ¿Qué imprimiría? Imprimiría Correcto Glenda Reprobado ¿Por qué? Porque 60 No es Mayor Que 60 ¿Sí? Nótese Que cuando le ponemos El signo Igual Se incluye El 60 Pero cuando no le ponemos El signo Igual No se incluye Por eso Cuando evaluamos Un valor Un mismo valor Con un solo signo En este caso El mayor O el menor Siempre se incluyen Siempre se incluyen ¿Sí? Eso hay que tenerlo Muy en claro Ok Ahora bien Dice Si cambiamos El valor De la celda A1 Y colocamos El número 50 Volviendo Con la expresión De A1 Mayor o igual Que 60 Entonces La prueba Sería Lógicamente Falsa Y por ende Nos devolvería El valor De Reprobados ¿Sí? Esto creo Que está bastante Claro Viéndolo En la lámina ¿Verdad? Y No existe una manera Correcta Ojo con esto Cuando nosotros Estemos trabajando Con nuestras funciones En nuestros libros No hay una manera No hay una manera Lógica Igual a O sea O sea Ese menor Mayor Significa Diferente ¿Verdad? Entonces Ahí podemos Nosotros Ver las diferentes Expresiones ¿Ok? Muy bien Muy bien Entonces Al final Con estos operadores Es posible Comparar Dos valores Y como resultado Obtener Un valor Ya sea Lógico Verdadero O falso Y pues Por ahí Dice Que hay ocasiones En las que Necesitaremos Que un valor Cumpla con varias Práctica Vamos a realizar El siguiente ejercicio Vean A continuación Vamos a desarrollar Un ejercicio práctico Vamos a abrir Un libro de Excel Vamos a crear Una tabla Con una lista De estudiantes Vamos a crear Algunos campos De estado Perdón Y vamos a aplicar La función Sí Para que evalúe La nota final Del estudiante ¿Ok? Muy bien Mientras Me cambio A Excel Permítame un momento Buenas noches Buenas noches Buenas noches Ingeniero No se le escucha Tiene el micrófono Apagado Sí Disculpe Bienvenida Rosy Sí Quería saber Si este Este cuadro Lo podríamos obtener Para irlo haciendo Simultáneamente Es correcto Es correcto En la plataforma Este libro De Excel Ya está Ahí Por Se lo voy a mostrar Por acá Permítame un momento Ustedes están Tienen acceso A la plataforma ¿Verdad? Esto Lo que ustedes Van a ver ahí Es su curso De Excel Intermedio ¿Verdad? Permítame un momento Que lo tenía en reposo Y este Ok Ustedes van a ver Que tienen acá Lo que son La primera sección Esta es la primera semana Ok Al darle clic Acá Sí Ustedes van a encontrar Una Un hilo de temas Sí En este caso El primer tema Es La función Sí Esto es lo que estamos Viendo Por acá Aquí está la teoría Aquí hay un video Y debajo del video Acá está Un elemento Que dice Descargue El archivo de Excel Que te servirá Para tus prácticas Observen este video Y luego Obviamente A la par Pueden ir haciendo Este ejercicio Si en este momento Ustedes están Dentro de la plataforma Pueden descargarlo Y pueden seguir A la par mía ¿Verdad? Y por último Para hoy Este laboratorio 1.2 Que una vez terminado Deberán de contestarlo Son de tres De tres a cinco Preguntas máximo Y tienen que hacer Todos los laboratorios ¿Verdad? Yo les recomiendo Que vean la clase Conmigo Y luego hagan El laboratorio ¿Verdad? Para que sea Mucho más Fácil para ustedes Poder desarrollar Y obtener nota Y obtener nota El examen Lo pueden hacer Las veces que ustedes Lo consideren Aquí la intención No es que ustedes Se vayan a Vayan a dejar El examen Es intentar E intentar Hasta que lo entendamos Lo comprendamos Y lo podamos Utilizar Esa es La temática De inglés corporativo ¿Verdad? Entonces Pueden ir A descargarlo Si gustan Háganlo Y los espero Para que lo podamos Lo podamos Desarrollar juntos Bueno ¿Me confirman? Ingeniero Dígame Fíjese que Este Yo Bueno Llego hasta el cuadrito Pero ahí Me aparece El siguiente No me parece Así como usted Lo Me llega Hasta donde está La Observa el resultado Al aplicar Esta fórmula En todas las vueltas Que la pueden hacer De ahí Me sigue Siguiente No me dice Hasta ahí llega Ajá Vaya Acá Dele clic en siguiente Y le va a cargar El 1.1 Ajá En el 1.1 Usted baja un poquito más Y va a encontrarse Con este video Sí Abajito Está Este enlace Que lo que hace Es que cuando le da Clic Se descarga El archivo De Excel ¿A dónde está El enlace? Disculpen Abajito Del video Acá 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 está Este texto Y aquí está El enlace Ah Sí 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 Ok Si no Y si tienen problema Le voy a Le voy a compartir También a través De el chat Lo que sería El archivo Función Sí Guión Copia Para que ustedes Lo puedan desarrollar También Ok ¿Me confirman Si ya lo descargaron? Ahorita estoy Inicio Ok Gracias Muy bien Vamos a ver Porque estos son Los ejercicios Propuestos Usted ve el video Y usted va a resolver Dos ejercicios El que está ahí Del trimestre Y el que está En la parte de abajo ¿Sí? Usted lo va a desarrollar Pero en el ejercicio Que ustedes Están descargando Aparece una siguiente Columna Ok Esa siguiente columna Que ustedes verán ahí Es la columna De si está aprobado O no Yo le voy a poner Otro nombre Para mi caso Se va a llamar Estatus ¿Sí? Vamos a copiar Este Esta Este Formato de columna Para que se mantenga Eh ¿Están todos por acá? Se confirman Por favor Sí Muy bien Bueno La tabla que ustedes Están viendo a continuación Espero que Les quede muy claro Espero que No tenga que explicarlo ¿Verdad? Pero si ustedes tienen duda Me dicen Desde ya Acá lo que tenemos Es una nómina De 10 estudiantes Con una nota 1 Una nota 2 Una nota 3 Y su promedio final Basado en que La nota 1 Vale el 35% La nota 2 Vale 40 Y la nota 3 Vale solamente El 25% Si ustedes se vienen Acá van a Dígame Este está diferente Este está diferente Al menos el mío Tiene Ocho Ocho Sí Correcto Por eso les digo que No se preocupen que En la cuestión del estatus A ustedes les va a parecer Aprobado Reprobado Es lo mismo Yo le agregué Dos filas más ¿Verdad? Porque se veía muy pequeño La verdad Entonces Igual El otro ejercicio Que vamos a hacer Eso sí lo van a hacer Junto a mí ¿Verdad? Entonces Muy bien La nota 1 Se multiplica Por el 35% ¿Verdad? Esto obtiene El valor de 250 Y estas tres casillas Que están en las columnas verdes Se tienen que sumar acá Acá tenemos una función Suma ¿Ok? Y acá solamente tenemos Las multiplicaciones De las notas Con su respectivo porcentaje Eso es todo ¿Ok? Muy bien ¿Qué vamos a hacer con el estatus? Mire Mire lo que vamos a hacer Necesitamos Hacerlo de forma automática O crear un libro De forma automática Para no estarlo haciendo A cada rato Entonces En este caso Vamos a empezar Con la primera Fila Que es Juan Pérez Vamos a decir Que solo Aquellos estudiantes Por arriba De 7 O igual a 7 Están Aprobados Mientras Que los que tengan Menos De 7 Quedan Reprobados Entonces Eso es lo que vamos A hacer En esa Casilla Que estamos En la que yo me encuentro Que es la J5 Como primer paso Vamos a iniciar Colocando el signo Igual ¿Sí? Y lo podemos hacer A través de Por corrida mental Poniendo todos los argumentos O si usted no se recuerda ¿Se recuerda que le decía Que aquí está la función? Sí Miren Para los que no se recuerdan Aquí está el botón Insertar función Aquí En el Fx ¿Sí? En la barra de fórmulas Lo podemos hacer Voy a hacer Uno La primera Con ese Fx O sea El insertar función Y el otro Lo voy a hacer De forma manual ¿Ok? El primero Vamos a darle aquí F de x Vamos a darle función Sí Y aceptar Vean que la ventana Me aparece igualita A la de la presentación Argumentos de funciones Me pide la prueba lógica Ah Ok En la prueba lógica Me dijeron De que la nota final Debe ser Mayor O igual A 7 Ah Entonces Voy a hacer primero Voy a seleccionar Donde dice La nota final Que es Y 5 Ah Ok Pero me pidieron Que era una condición Entonces Debe ser Mayor Mayor O igual Pero que Pero de quien De 7 No sé si se alcanza a ver Dice ahí Y 5 Mayor Igual 7 Si Vamos a ver Si no Yo siempre Uso A la A la vieja Confiable Como dicen Permítame Quiero ver Si Si está por acá Aquí está Por aquí Miren Alcanzan a visualizar Ok Gracias Glenda Y 5 Mayor Igual A 7 Desde ya La ventana Me dice Que es verdadera Porque Entonces ponemos Aprobado Mira Y en el valor Si falso Que le vamos a poner Reprobado Correcto Reprobado Mira Entonces ya tengo yo Hecho la función Ahora le doy a aceptar Mira Y el valor que me da es Aprobado ¿Por qué? ¿Por qué me da aprobado Chicos? Porque el valor De la De la condición Me genera verdadero Y yo he puesto Que si es mayor O igual A 7 Que me ponga Como estatus Aprobado ¿Estamos? Ahora lo voy a hacer El de abajo Igualito Pero A pura mano Vamos a poner El signo igual Y vamos a escribir La palabra Si Yo Me gusta usar Tab Inmediatamente El nombre de la función Para que me aparezca Esto que ustedes Están viendo acá ¿Si? Y es como Una ayuda de Excel Primero voy Con la prueba lógica ¿Qué es la prueba lógica? Ya lo dijimos Vamos a poner La celda Que vamos a evaluar Y le vamos a decir Que sea mayor O igual Que 7 Mira ¿Si? Ahora Veamos que Para mi caso Después de la prueba lógica Hay un punto y coma Miren No sé si lo alcanzarán A ver bien bien Pero es punto y coma Cuando yo escriba Punto y coma Miren lo que pasa La negrita se pasa De la prueba lógica Al valor verdadero Ah Entonces aquí Escribo Ok Si eso es verdadero Entonces voy a poner Aprobado Mira Y luego Si le pongo el punto y coma La negrita pasa Al valor Si falso Si falso Mira Y aquí ¿Qué voy a escribir? Reprobado ¿Si? Cierro paréntesis Y le doy enter Mira Y este que tiene 760 Nos devuelve como resultado En el estatus Aprobado ¿Por qué? Porque 7.7 Es mayor O igual a 7 Ahora Ustedes sé que Saben hacer esto Que voy a hacer A continuación Y es un arrastre De fórmula Por eso lo van a hacer Rápido ¿Ok? El arrastre de fórmula Es cuando tenemos Una fusión O una fórmula Y la queremos Distribuir En varias filas Hacemos lo siguiente Le damos click A la A la celda Que contiene la fórmula O la función Y nos vamos A la parte inferior Derecha Donde está este cuadrito No sé si lo alcanzan a ver Un cuadrito chiquitito En el vértice Cuando yo me pongo ahí Fuera de ese De ese espacio La cruz Es de color blanco Pero cuando yo me pongo Por encima La cruz Se hace Negra Entonces ahí Puedo dar un click Y sin soltar Arrastrar Miren Hasta el final De la Columna Hasta donde quiero Que llegue la fórmula Suelto Y automáticamente Obtengo los resultados De todas Las De todos los promedios Finales Sin Necesidad De hacerlos Uno Por uno ¿Ok? ¿Qué les ha parecido? ¿Rosy? Estoy ahorita Tratando de hacerlo Ok Excelente Bueno La fórmula La fórmula Se la voy a colocar Al chat Al chat De Zoom ¿Verdad? Y aquí también lo tenemos Acá arriba Gracias Ok Yo recomiendo Que cuando estemos así ¿Verdad? En una libretita Vayan apuntando La fórmula ¿Verdad? Y luego Se van al Excel Para luego Solo agregar Es una recomendación Ahí para que Para que puedan Eh No se vayan a quedar Atrás ¿Verdad? ¿Preguntas? Si ustedes están Ahorita en su hoja De Excel Me levantan la mano Por favor Levantenme la manita En Zoom Gracias Glenda Paola Excelente Claudia Gracias Rosy Muy bien Gracias Raúl Jamie Veamos Juan Correcto Karina No sé Consulta Dígame Eh Necesariamente Se tiene que iniciar Por En este caso Estamos viendo Y cinco Este Por la última O No hay problema Si se inicia Si se inicia Se va por C Eh O hay algún Vaya No sé si ahí Tal vez Eh Para poderle Indicar Vaya En este caso En mi Hoja de cálculo Si usted se fija Yo estoy Ahorita En J J cinco ¿Sí? Sí Sí Ok Cuando usted Arrastre La fórmula El I cinco Que estoy evaluando Se va a ir moviendo Para todas las fórmulas Por ejemplo Perdón Perdón No es la consulta Sino que Cuando ubicamos Este I I cinco O sea Para Para iniciar Ajá No se podría No hay Hay problema Si se inicia Con I Este Con C Cinco En la fórmula Por decir Si Igual Si Entre paréntesis C Cinco Igual O mayor a siete O Ya Ya Sí Lo que sucede Ahí Rosy Eh Ya lo entendí Es que en este caso Usted me está hablando De esta columna ¿Verdad que sí? ¿Rosy? Sí 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 Ok Vaya Pero esta columna Esta columna Es una nota Uno Oh Ya Ya lo entendí Lo que estamos haciendo Ok Lo que estamos haciendo aquí Es el promedio De las notas Por sus porcentajes Sí Ya lo entendí Perdón Ok No, no tenga pena No tenga pena Francisco me pregunta ¿Cuántas formas hay Para sacar los signos De mayor o menor? Bueno Existe La forma directa Del teclado Las De combinaciones De teclas Con alt 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 62 Y alt 60 Insertan Mayor y menor Respectivamente Y también lo podemos hacer A través del menú Insertar En la opción Símbolos ¿Sí? Acá está El menor Y acá está El mayor O sea que hay Tres formas De De poder insertar Los signos Juan Francisco, espero haber contestado su pregunta Karina, no sé si está con nosotros y Edwin haciendo el ejercicio Sí ingeniero aquí estoy, de hecho tengo una pregunta dígame bueno, acabo de terminar de hacer la operación, pero cuando arrastré para abajo el puntero no sé por qué razón me salieron algunos como aprobado y los que no van de rango de 7, por ejemplo me aparece como falso, no como reprobado, no sé qué hice mal le aparece como falso Sí revisa la fórmula inicial si ustedes se recuerdan acuérdense que la palabra reprobado debe de ir entre comillas y tiene que ir separado cada ítem por un punto y coma revisa si después de I5, mayor o igual a 7 punto y coma, entre comillas aprobado punto y coma entre comillas reprobado y el cierre del paréntesis está bien reviso eso es lo que me faltó entonces ingeniero ya me ya me di cuenta sí me faltó la palabra reprobado ok excelente muy bien gracias corrijamos verdad y lo vamos a hacer ahí ok buenas noches buenas noches diga quería hacer una consulta usted nos mencionaba de que si es texto tiene que ir entre comillas correcto correcto y cuando trabajamos con números cuando trabajamos con números acuérdense de que bueno por si ustedes no lo sabían excel trabaja con tres tipos de datos datos numéricos fecha y hora y datos alfanuméricos cuando sean datos numéricos obviamente no van a ir los las comillas sí cuando sean datos alfanuméricos y fechas sí tienen que ir entre comillas ok Glenda ok gracias bueno Karina muy bien ok pero si tiene alguna duda este verdad todavía tenemos tiempo no se preocupe ok muy bien vaya en este caso bueno como les digo en este caso de los resultados yo espero que ustedes tienen que haber llegado hasta el 8 verdad tienen que tener 2 3 4 5 6 aprobados y 2 reprobados verdad sí ok excelente muy bien va me confirman si ya lo hemos terminado los que ya subieron los que tienen arriba su manita la pueden bajar muchas gracias gracias Giovanni Giovanni creo que fue de los no me fijé cuando cuando entraron bueno ya le voy a pasar asistencia ok muy bien Glenda terminado dice Raúl también pregunta quienes de los que están acá de asistentes eh quienes están dentro del grupo de whatsapp levántenme la mano o pongan por ahí yo verdad ok muy bien los que no están eh les voy a pedir de favor de que se incorporen verdad porque por ahí nosotros les hacemos llegar eh cierta información verdad concerniente a bueno les avisamos cuando vamos a iniciar el a la hora verdad y todo eso además yo comparto mis presentaciones para que ustedes puedan estudiarlas verdad y pues no se les haga tan difícil verdad poder realizar sus eh sus eh pruebas verdad ok gracias ahí a los que están contestando muy bien vamos a ver para que eh ok este muy bien les voy a compartir si gustan el enlace al grupo de whatsapp por acá por el grupo por el chat verdad para que se pueden agregar y eh entran a whatsapp web en sus computadores entran al enlace y obviamente automáticamente el navegador los va a incorporar en el en el grupo yo ya estoy por ahí ya había mandado algunas indicaciones y los había eh invitado por ahí para esta sesión muy bien ya veo que se están agregando por ahí algunos muy bien vamos a hacer lo siguiente creemos una nueva hoja por favor vamos a hacer un nuevo un eh una nueva hoja de cálculo la vamos a hacer sencilla y yo lo voy a dejar trabajando ustedes para que la puedan terminar ok vamos a crear por acá una hoja pequeña una hoja sencilla muy bien ok vamos a hacer un pequeño eh otro pequeño ejercicio por acá oh perdón aquí atrás de los apellidos no me acordaba muy bien vamos a hacer esto creo que ustedes ya lo han ya lo han desarrollado espero yo que no sea mayor problema para que ustedes lo puedan desarrollar ok solo quiero que me corroboren yo estoy poniendo algunos valores aleatorios y si alguno por ahí me dice que ha cambiado pues me avisa son los valores de las de los descuentos ok muy bien vamos a colocar el sueldo por el 3% verdad el sueldo por por el 3% perdón ingeniero dígame este este es diferente que tenemos en el listado de edades verdad si correcto es un es otro ejemplo ok el AFP me dicen que es 725 ah bueno entonces yo me he equivocado todo esto y el del fondo social quien se lo puede ahí me me lo confirman por favor 750 ah el del fondo social para no pues no 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 perdón bueno le vamos a poner 8 por cualquier cosa ahí ustedes después me lo verdad ahorita que es lo único que estoy haciendo es realizando algunas operaciones verdad si realizando algunas operaciones para obtener lo que en este caso sería esta pequeña tabla verdad de valores y este poder este obtener así el sueldo de las el sueldo neto pero en este caso me equivoqué en este caso vamos a obtener lo que sería un estatus si mi empresa necesita saber las personas cuánto les queda perdón de sueldo líquido y están preocupados porque obviamente estamos en una situación bien complicada y obviamente no rinde el salario verdad entonces qué bueno que algunas empresas fuesen así verdad entonces vamos a ver cuál es el sueldo neto hasta este momento y sería el sueldo menos unas perdón menos una suma de todos los de todos los descuentos verdad y obtenemos ahí un valor muy bien vamos a colocar lo siguiente vean lo que vamos a hacer igual necesitamos evaluar los sueldos vamos a evaluar el sueldo de la siguiente manera si el sueldo ingeniero podría repetir la fórmula de la del eso del sueldo neto ok no no tenga pena es el sueldo menos la suma de estos cuatro valores si que en este caso sería D3 E3 F3 y G3 por acá le voy a poner la fórmula le voy a poner aquí la fórmula pero si si puedo pegar esto no puede permítanme si no puede bueno le voy a pasar la fórmula por ahí verdad para que ustedes lo tengan en mente ok muy bien entonces esta me permite a mí obtener el sueldo neto lo que se le va a pagar a la persona verdad por obviamente su servicio pero obviamente hay que pagar el seguro el AFP el fondo y hay que descontarle la renta entonces al pobre cristiano le queda en este caso a Juan Pérez solo 207 dólares entonces vamos a evaluar esto fíjese bien igual si el sueldo neto es menor o igual a 250 con 99 si que es lo que vamos a hacer punto y coma si es verdadero vamos a poner alto ya le voy a explicar a qué se va a referir esa bandera y si no punto y coma bajo si cerramos paréntesis y le doy enter el alto va a querer en este momento yo le voy a explicar el alto va a querer decir que hay una alta probabilidad de que el sueldo se le suba entonces imagínense que tengamos 500 empleados y con con salarios similares a los que tenemos acá entonces el jefe me ha pedido de que yo necesito saber cuántos son menores a 250 con 99 obviamente el sueldo neto o sea lo que al final se les paga entonces veamos acá que para este ejemplo cortito tenemos que dos personas tienen muy baja posibilidad de que se le aumente y a uno que si se le aumente porque obviamente está muy por debajo de un valor que obviamente ayudaría que esta persona pudiera subsistir entonces vamos con la tarea esta tarea no es obligatoria verdad esta tarea no es obligatoria pero yo lo voy a considerar mucho para su participación así es que necesito verdad que este ejercicio usted la practique con al menos siete sueldos más ok o sea que yo tengo tres acá al final usted deberá generar una nómina de de diez personas usted colóquenle los sueldos no hay ningún problema ok los sueldos son libres y obviamente los valores estos sí tienen que ser los que correspondan a los porcentajes que están aquí arriba si tienen alguna duda no duden en preguntarme a través del grupo de whatsapp yo voy a estar ahí pendiente verdad de ustedes voy a mandar la captura al momento que finalice la sesión mando la captura para que ustedes lo terminen realizando en sus casas ok preguntas muy bien no sé si exista alguna pregunta después de esto o sea hay que hacer decía al inicio yo tuve problemas para ingresar ingeniero desde el inicio ingresé diez minutos después porque por el zoom todo eso pero posteriormente a esto tenemos que realizar el laboratorio ¿verdad? correcto ustedes miren ustedes tienen toda la semana para desarrollar el laboratorio yo lo que les recomiendo para que no se atrasen es el siguiente en el día busquen momentos para poder revisar la teoría que en este caso sería lo que les voy a mostrar a continuación la teoría sería esta parte este librito miren revisen la teoría revisen las estructuras vean las ventanas vean todo el texto ahí revísenlo las veces que ustedes consideren y también pásense al ícono de video en el ícono de video la compañera que está acá les va a explicar este ejercicio nuevamente y para que ustedes hagan el que está abajito del listado de edades ¿sí? revísenlo y cuando ya hayan visto el 1.1 perdón el 1.0 y el 1.1 se pasan al 1.2 para realizar el laboratorio que solamente tiene tres preguntas perdón ¿sí? y terminan su día mañana en la mañana en el discurso del día vuelven y abren el 1.3 y ven el 1.4 vienen conmigo en la noche el día de mañana y ya están listos para hacer el 1.5 el laboratorio 2 y así van tranquilamente si usted considera adelantarse no hay ningún problema ¿verdad? porque acuérdese que usted puede hacer el laboratorio tantas veces como usted considera entonces por favor para finalizar con la sesión les quiero pedir de favor que me regalen ahí ¿verdad? en el chat de Zoom su primer nombre y su primer apellido ya que yo solamente contabilicé nueve diez personas ¿sí? entonces en el chat pongan su primer nombre y su primer apellido y lo voy a tomar como asistencia ¿verdad? y posteriormente para datos estadísticos íbamos a tener una actividad de multímetro que era una actividad que yo sé que le va a gustar cuando tengamos tiempo para hacerlo ¿verdad? pero lamentablemente el día de hoy no lo alcanzamos a hacer esperemos que el día de mañana sí lo podamos hacer agradezco mucho su atención para mí es de mucha importancia que usted asista a esta a esta hora ¿verdad? es una hora de ocho a nueve y recordarles que por favor revisen el contenido de inglés corporativo de su plataforma ¿ok? así que hemos terminado ha sido un enorme placer estar con ustedes y nos vamos a ver el día de mañana así que muchas gracias licenciada muy bien igualmente feliz noche ok feliz noche a todos buenas noches bendiciones gracias 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 gracias